Buenas tardes a todos, somos el equipo de Final Five, impuesto por Ricardo, Felipe, y Sergio, que no puede venir por temas laborables y un servidor, Iván Ruiz. Entonces, lo que hemos intentado hacer con este proyecto, ya lo veréis, ya pasamos una, pero bueno, es para decir acascos en la de la Madrid, algo que sufriréis muchos a mí de todos los días. ¿Cómo os dejantamos por este objetivo? Bueno, empezamos a buscar fuentes de datos por ahí para ver si nos inspiraban un poco y nos llamaba la atención el tema de hacerse metación de imágenes, ¿no? Coger una imagen y ver que hay la imagen, ¿no? ¿Aquí hay muchos cuantos coches? ¿Aquí no hay cuantas personas? Y por esa idea empezamos a dar vueltas qué podíamos hacer, ¿no? Empezamos a ver imágenes de cámaras de seguridad, cámaras públicas que hay en muchas ciudades, como aquí ya la puede hacer ver y empezar a captar imágenes para procesarlas y sacar información. Y entonces, uno de nosotros encontró una página del Ayuntamiento de Madrid que era, pues, oro, puro, ¿no? Vimos que tiene 300 y pico cámaras por el partido por toda la ciudad, que nos dan imágenes del tráfico cada dos minutos, tienen 4.000 sensores también que te miden la intensidad del tráfico en tallos, todas las tallas y la de frente, etcétera, etcétera. Y, bueno, vimos que aquí tenemos unas fuentes de datos bastante buenas para intentar predecir. Y, entonces, bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, básicamente, pues, lo que habéis visto. Coger esta página, con todas las apis que tienen públicas para coger los datos y empezar a coger datos como animales, ¿vale? Lo hemos montado en una parte de monetización, pues, tiene bastantes procesos cogiendo datos todos los días y de vez en cuando podéis hacer, aquí estoy muy caro, entonces, bueno, pues, para que nos avisan un poquito que está todo funcionando. Nada, lo voy a poner con todos estos datos, procesamos, los limpiamos, etcétera, aquí tenemos todo lo que no varía. Hicimos una clasificación de todos estos datos para luego poder predecir por zonas. Hacemos un entrenamiento, luego se aplica todo el directo con montado y al final vamos a ver, pues, las predicciones que hacemos y cómo las visualizamos. Vale, y bueno, pues, las originalidades que tenemos, pues, lo que habéis visto, de los datos de tráfico en tiempo horario de alentamiento, por las imágenes de las cámaras para hacer la secuestración y tener los libros también cada momento del transito. Datos meteorológicos, porque, pues, sabemos que cuando caen 4-4 en Madrid los atascos se multiplican y así no tengo nada y estas cosas. Y cuando hace un saldo de justicia, pues, en agosto, pues, circulamos esas cosas. Contaminación, porque, bueno, hay muchas cosas circulando al final, la contaminación tiene que subir y es utilizativo también. Y eventos, pues, básicamente eso, pues, de mañana jugar Madrid y la Castañana se tapa, y todas estas cosas. Hay un concierto y otros eventos. Por ejemplo, esas cosas así, cuando llega julio, agosto de hoy y cuando llega septiembre, pues otra vez trabaja arriba. Este tipo de, que no lo teníamos en cuenta, pero también un buen maestro y, claro, os dejo con Ricardo de contar estas cosas. Bueno, como estamos en BigTarton, necesitábamos un montón de datos. Así que de las páginas de los datos que tenemos libres, pues, teníamos, como dijo Iván, datos de sensores. Cuatro mil sensores que se encuentran repartidos uniformemente por toda la ciudad y que nos proporcionaban datos cada cinco minutos en formato XML. Estos datos proporcionaban información sobre la ocupación de la vía, la carga de la vía y demás, y esto todo lo había que guardarlo en la base de datos. Más datos que teníamos, cámaras de tráfico. Estas cámaras proporcionaban imágenes cada dos minutos. Aquí tenemos solo 300 cámaras, pero bueno, son datos. Datos que había que seguir almacenando. Estas imágenes, había que procesarlas para contar el número de coches que veíamos en cada cámara. O sea, usábamos una aplicación de Amazon para contar cochecitos. Bien, también necesitábamos datos de eventos que también estaban públicos. O sea, datos de actividades que se producían en la ciudad de Madrid y que nos venían ya en formato CSV y que se actualizaban diariamente. Estos se guardaban y demás. Los datos de la contaminación. Aquí solo tenemos 24 estaciones distribuidas en Madrid. Son datos que se generan cada hora en formato CSV y nos dan datos sobre monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, y se guardan también estos datos, junto con los datos meteorológicos que aquí únicamente hay 10 estaciones de medida y que también nos proporcionan únicamente datos cada hora. Aquí tenemos los datos de las precipitaciones que hay en Madrid, la temperatura, el viento que hace y todo lo demás. Y estos datos, como dijo Iván, había que cogerlos y monitorizarlos un poco para comprobar que se estaban calculando bien y que todo está funcionando como de bien. Y ahora sí. Bueno, entonces, soy Unai. Cuando empezamos a coger todos estos datos, nos dimos cuenta que teníamos un montón de estaciones, un montón de sensores, un montón de todo. O sea, esto no había manera humana de meterlo en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamos todos estos datos en unos clusters. Cada cluster lo que tiene es, se hicieron 200 clusters, cada cluster lo que tiene es unas cuantas cámaras con su conteo de coches, los sensores que están en esa zona de interés, los eventos que se organizan en ese sitio, los grandes eventos que se organizan en ese sitio. Un gran evento es un partido de fútbol, un concierto. Un evento es un taller de teatro en un centro de barrio. Los datos meteorológicos y demás. Bueno, teníamos todos estos datos y ahora teníamos que limpiarlos. En un principio todos los datos parecían de calidad, pero nos dimos cuenta que aunque las lecturas de los sensores sí que te marcaban cuando una lectura era correcta o falsa, había veces que se iban totalmente, la lectura que daban era totalmente falsa. Entonces los limpiamos. Al final eran muy poquitos de todo el conjunto de datos que teníamos, con lo que los eliminamos y ya está. También vimos unos cuantos eventos que decían que empezaban a las 12 de la noche. Un evento normalmente, a no ser que sea una clase de key coding de álgebra, no empieza antes a esas horas. Entonces, bueno, ya tenemos todos estos datos y... Lo siento, lo siento, era necesario. Bueno, cogemos todos estos datos para además darle un poco más de volumen y tal, para no tener solo lecturas individuales. Calculamos en los clusters, medias, medianas, los datos de un percentil, de otro percentil y demás. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Un porrón de datos. Y cuando digo un porrón, eran unos 50 variables por cada lectura y demás. Entonces, llegó la hora de generar el modelo. El modelo, empezamos, o sea, para hacer un benchmark, empezamos con el modelo más básico. El atasco que hay ahora es el atasco que había hace 15 minutos. Eso nos daba un benchmark de qué es lo mínimo que tenemos que sacar. Bueno, el siguiente paso fue intentar hacerlo con Machine Learning. Bueno, yo lo intenté hacer con Machine Learning. Cuando digo 50 datos, siendo una serie temporal, se convertían en sistemas de 200 variables y tal. El ordenador probablemente lo sepa llevar. Yo, en mi cabeza, soy incapaz de plantearme eso. Entonces, intentando programar eso, al final lo desestimamos. El siguiente paso fue llegar a una arquitectura de Deep Learning. Esa fue la solución elegida. Era muy fácil. Bueno, muy fácil. Para los que estuvieron en el bootcamp, entenderán que no era muy complicado. Bueno, cogemos las 50 variables, la escalábamos, la metíamos en una red neuronal con memoria, una LSTM, y lo desescalábamos y sacábamos la predicción. La verdad es que esto fue, en mi opinión, asombroso. O sea, en la primera cosa, aquí tenéis en naranja la predicción y en azul lo que era de real. O sea, que se veía clavado. O sea, yo cuando lo vi dije, son los impresionantes. Y eso, una vez hecho todo esto, pues ya pasamos a Felipe, que sí. Vale, vamos a ir un poquillo de todo el TeamLab que hemos montado para hacer todo esto. Bueno, como teníamos crédito de Amazon, pues nos hemos ido a Amazon. Y bueno, a la izquierda tendríamos lo que son todos los procesos de Scrappy que hemos hecho contando a los compañeros. Especialmente son procesos de Python, o canal de CSV y demás, que cargamos en una máquina de Amazon, donde tenemos todo lo que es el stack de Python. Tenemos corriendo los procesos continuamente. Continuamente está alimentando. Luego, hemos montado una máquina paralela para hacer todo el entrenamiento, mucho más potente, para que no nos fuese la vida en ello. Y hemos montado otra máquina, que sería la tercera máquina, donde hemos montado todo lo que es el dashboard de gráficas con grafana y demás que hemos visto anteriormente. Luego, de manera complementaria, pues no nos complicábamos tirar el producto de Amazon. En este caso, hemos montado todo lo que es la base de datos con Aurora, que es FunMySQL. Todo lo que es el almacenamiento de imágenes. Está hecho en S3, también en la página web estática. Y luego hemos tirado lo que suene a ser lo que es una estructura serverless, que es una arquitectura que vende Amazon, que en este caso lo que tiene por debajo es un NodeGIS. Hemos montado lo que es un API Redway para servir lo que es un API REST. Y bueno, hemos montado lo que es el API en Landax, que es el producto de Amazon y las estructuras serverless. Y finalmente, pues un poco donde nos hemos gastado toda la pasta, que ha sido el producto de Argonos y Yencho de imágenes, que luego hemos desechado porque teníamos unas sondas que nos daban los datos similares o incluso mejores. Pero bueno, digamos que ha sido el producto más caro. Es para la imagen pura. Te tiras las imágenes y te saca transparente. Te saca todos los coches. Y una pregunta. El servicio de reclamación de imágenes, digamos que los facturados no pueden, digamos que no van por tamaño, sino por ciencias. Por número, número de camadas. Entonces una llamada de servicio le pagas una imagen. Sí, es por uso. O sea, cada dos minutos tienes por ciencias más de más que se ha tirado. Entonces, cada dos días, por ciencias, miles y miles. O sea, por otro cientos giga de imágenes. O sea, por lo que sea como... Estás chupando solo 2.000 euros. 2.000 euros solo. Al final. Pues eso. Y metías la imagen y te decía, aquí hay coche, 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 coche. Contabas el número de coches y decías, en esta imagen hay 25 coches. Y la verdad es que era espectacular lo bien que cuenta Amazon y lo bien que segmenta Amazon. Que aún no se le escapaba, pero bueno, era espectacular. Y bueno, pues eso es un poco. Y luego a la derecha, lo que hemos montado, arriba a la derecha, tendríamos lo que es una página web estática. Con dos mapas de Google Maps. Con un mapa de calor que lo que hacíamos era la situación actual y la predicción a 15 minutos que habíamos predicho. Y también teníamos lo que era una página de monitorización que enlazaba con el grafano. Y este sería un poco el conjunto. Esto ya lo hemos explicado un poquillo. Hemos montado lo que es una PIRES. Y bueno, pues este es el resultado final. Y en este caso, pues bueno, como hacemos la tradición a 15 minutos, no se notan los cambios muy significativamente. Habría que haber hecho una animación y bueno, pues un poquillo haberle dado ahí un poco más de tiempo al entrenamiento del algoritmo. A lo mejor lo que hemos visto, ¿no? Problema. Muchas gracias. 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 Gracias.